Mientras competía, tiene un valor enorme. Un valor enorme que gracias a través del deporte, gracias al deporte, gracias a tu disciplina, a la del skateboard, y gracias a que hoy día es parte del circuito olímpico, de toda la movida olímpica, desde estas olimpiadas, no solamente hemos puesto muy en alto el skateboarding peruano, sino a los peruanos como tú. Y ahora, conversábamos que tenemos la fe de poder continuar con todo este trabajo que se viene haciendo, y continuar con una generación extraordinaria de jóvenes que necesitan apoyo. Así que yo quiero finalmente agradecer a Manuel, a Rodolfo que nos acompañó desde los Juegos Panamericanos, al equipo técnico de la Federación, a nuestros chicos que siempre son el gran motor de nuestro trabajo, y a ti, Ángelo, por el enorme esfuerzo y dedicación que le has dado al deporte, sabiendo, o tal vez sin saber, que has empezado una transformación en nuestro país. Y yo creo que eso es lo más importante. Así es que, en esta mañana de julio, terminando este mes, quiero decirte, y decirles a todos, que así como durante los Juegos Panamericanos dijimos, jugamos todos, aquí nuestros deportistas de alto rendimiento, la Federación, el Instituto del Deporte, y todos nosotros que hemos empujado este carro del deporte para que haya una gran representación peruana en las olimpiadas, así como durante los Juegos, hace dos años, decíamos, jugamos todos, hoy día podemos decir, seguimos jugando. Muchas gracias. Gracias al señor Alberto Valenzuela, director ejecutivo del Proyecto Legado. A continuación, los invitamos, por favor, a develar una placa en honor y en reconocimiento a Ángelo Caro por su participación durante los Juegos Olímpicos 2020. El camino hacia los Juegos Olímpicos Tokio 2020 empezó aquí, en la sede Legado Costa Verde, en reconocimiento al logro de nuestro skater Ángelo Caro, quien nos demostró que rendirse jamás será una opción y se posicionó entre los cinco mejores del mundo. Tenemos un presente adicional para Ángelo. ¿Cuál? Y leemos ya un poco, hay mucho reconocimiento, ¿no? Entre los cinco mejores Juegos del mundo, hay muchos cinco más financiados. Gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, ahí está. ¿Dónde está, papi? Claro. ¿Dónde está la presión? ¿Lo dice? ¿Lo dice? ¿Lo dice? ¿Sí? ¿Dónde está dentro de la prensa? Bueno, la prensa se entrega, junto con las medallas durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, los atletas y paratletas de América se llevaron una medalla. Y, en verdad, como te decía, tú te has ganado todas las medallas, pero lo que no te has llevado todavía, como los mejores atletas del continente, Es algo que sí se llevaron durante los Juegos Y que quiero que te lleves ahora Con todo el corazón De los peruanos Que te consideramos ya el embajador No solamente del skateboarding Sino un embajador de nuestros valores peruanos Este es un puchimilco Que se llevaron Los mejores atletas y paraatletas De América A continuación Queremos escuchar las palabras ahora De nuestro skater y deportista olímpico Ángelo Car Bueno Gracias a todos por estar acá En verdad es un gusto Quiero agradecer al legado Que siempre ha tenido ese apoyo hacia nosotros Y hacia varios deportistas Acá hay un montón de modalidades de varios deportes Quiero agradecer también a Al COOP Quiero agradecer a la federación Y a todo el equipo que me ha estado empujando Desde atrás para seguir adelante Yo sé que esta vez No se trajo una medalla Pero quería contarles un poco Que venimos trabajando todos juntos Desde hace más de dos años Tratando de llegar hasta Tokio En diferentes campeonatos Hemos ido alrededor del mundo En varias competencias En Roma Estados Unidos Un montón de lugares Más de ocho campeonatos Creo para llegar hasta Las olimpiadas Y yo me sentía súper feliz De poder hacer realidad Lo que empezó como un sueño Yo cuando recién supe las olimpiadas Soñaba con estar parado ahí Cuando yo estaba en Tokio Era una realidad Y tenía que vivirla al máximo No podía fallar Sé que Empecé mal Pero venimos preparándonos Como dije Más de dos años Para ese tipo de situaciones Hay que Seguir para adelante Levantar la mirada Y creer en ti Para poder Seguir con Con lo que tanto amas Con el objetivo que tienes Esto Solamente es el comienzo De algo nuevo Que se viene Yo sé que esta vez No trajimos una medalla Pero trajimos mucho orgullo Trajimos motivación Este es un equipo Que Está conformado Con más de 10 skaters Y Espero que les sirva un montón A todos ustedes De querer También llegar a ese lugar Somos un equipo Y vamos a Seguir trabajando Todos juntos Nos conocemos Desde hace muchos años Somos amigos Pero también somos Una familia Esta pasión La compartimos todos Todos a la vez Pero bueno Este fue el resultado De esta vez Pero vamos a seguir Entrenando Nos queda 3 años Para seguir Sacándonos la mugre Y Y levantarnos De todas las caídas ¿No? Hay que El skate es como La vida Nos enseña a caer A volvernos a levantar Hasta hacer el truco ¿No? Y la vida es así A veces nos caemos No No se pudo traer Esta vez la medalla Pero hay que seguir Levantándonos Hasta traer esa medalla Y yo se lo prometo Que voy a dar el 100% Todos los días de mi vida Hasta traer esa medalla Acá a mi Perú Arriba Perú ¡Bravo! 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 ¡Bravo!